Ser o no ser quien caiga al abismo Es un sacrificio ser parte de tu luz Ser o no ser quien abra su mente Comportarme diferente Dejar de ser muy temperamental Pues ya tiene algunos años Que la suerte en estado de mi lado Es algo inevitable Mi mecha se prende, muero quemado Corazón, no soy así Lamento ser tan indiferente Corazón, no soy así Lamento que tengas esa percepción de mi Cero lazos, pura disidencia No me extraña tu ausencia Sigo siendo temperamental No me extraña tu ausencia Pues ya tiene algunos años Que te miento y te digo que he cambiado Caes todo el tiempo Me dejas y vuelves Lo tengo planeado Corazón, yo soy así Mi ego me hace indiferente Corazón, yo soy así Espero que te alejes lo más posible de mí Espero que te alejes lo más posible de mí Recreo que te lleven un poquito de mí Gracias.